aquí andamos compadre, estoy haciendo mis flechas mucho ruido, mucho ruido aquí estoy compadre haciendo las flechas para un arco que hice también aquí están miren las flechas a ver aquí tengo más miren están listas, faltan los últimos detalles pero aquí andamos compadre aquí están compadre las flechas acá tengo el arco, todavía no se ha terminado pero que se ve un rato más no lo aviento saluditos compadre cierro para el monte mañana compadre voy a pescar saluditos viejones bien pues y